Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y bueno porque muchos me lo pidieron y aprovechando la situación les traigo la nueva actualización de Ubita Exploit que como pueden ver viene bastante recargada 100% funcional haciéndole bypass a la nueva versión de Byfront y les traigo para esto el Ronex Hub, un script que les va a servir para farmear bastante en este minijuego de Fish o PES como ustedes lo conozcan así que ya saben tanto el script como el executor Ubita Exploit les van a encontrar la descarga en los comentarios, espero que les guste el video de demostración les voy a mostrar los nuevos cambios y ahora si vamos allá bueno aquí tenemos ya el Ubita Executor, recuerden que para poder abrirlo van a necesitar desactivar el antivirus, yo aquí lo tengo desactivado no es que quiera meterles un virus, es que esto prácticamente es un hack y esto al igual que los programas piratas, si ustedes tienen el antivirus activado pues se los va a detectar como una amenaza pero son archivos que ya se han comprobado y que no van a tener ningún problema ni les van a destruir el PC le vamos a dar clic derecho al archivo que les venga y le van a dar a extraer aquí y les va a dejar esta carpeta, que bueno aquí ya se creó dentro de esta carpeta vamos a encontrar todos estos archivos y aquí vamos a ejecutar el que se llama Ubita Exploit 2 y aquí como pueden ver, aquí ya tendríamos el Ubita vamos a abrir ahora los Roblox, aquí le damos a Launch Roblox y bueno como siempre ya saben vamos a hacer uso de la placa base que joder si le cambian cosas a este mapa y bueno es muy fácil de usarlo, primero vamos a borrar esto que dice bienvenido a Ubita Exploit y ustedes le dan clic aquí para borrarlo y ya queda vacío ahora bien vamos a darle a este botón para que inyecte y como pueden ver dice que se ha inyectado se abre esta página, cuando se abre esta página ustedes saben que ya quedó inyectado, simplemente la cierran y ahora bien, ya prácticamente tendríamos listo para usar el Executor con este botón cierran Roblox por si quieren cerrarlo de una vez y ahora vamos a hacerle pues esto del Infinite Shield simplemente lo seleccionamos, ejecutamos y como pueden ver ya aquí ejecuta el Infinite Shield ponemos el comando Fly 20 por ejemplo y como pueden ver ya estaríamos volando y vamos a verificar también el ONS Test que aquí lo pueden comprobar le dan aquí y nuevamente ejecutan y solamente con darle a F9 estaremos viendo que tiene 80% de ONS 66 de 83 así que aquí tienen la nueva versión de Ubita Exploit 100% funcional sin case sin registrarse en ningún lugar espero que les haya gustado cualquier duda, cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito reflexión צ gewesen 드 f f f f f f f